El próximo 18 de octubre se celebrarán elecciones en Bolivia, país con una larga historia de problemas económicos y sociales, que además, según el economista Gonzalo Chávez, viene arrastrando una crisis de legitimidad, luego de que la Organización de los Estados Americanos en las elecciones del 2019 emitiera un informe sobre presuntas irregularidades. Crisis política, crisis económica, sanitaria, medioambiental y social, que se está pensando que se podría resolver a través de estas elecciones, pero uno sabe que probablemente eso no va a ocurrir, probablemente es generar un nuevo escenario político para enfrentar estas crisis y esperemos que genere un escenario de estabilidad, de continuidad en ciertas cosas, pero de ruptura en un nuevo modelo económico, político y social que deberían estar ofreciendo los candidatos y que lamentablemente todavía no lo hacen. Basándose en las encuestas, el politólogo Jorge Richter resaltó la viabilidad de dos candidatos a la presidencia, Luis Arce, del Movimiento al Socialismo, partido del expresidente Evo Morales y Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana. Un momento de política crítico, de polaridad profunda, donde han reverdecido ahora nuevamente los factores de antagonismo étnico, cultural y también una fuerte racialidad en la mirada de unos sectores a los otros. El historiador Pedro Portugal expresó su preocupación ante la ausencia de un plan definido para enfrentar la crisis de salud. Algunos de los partidos que están en contienda tienen una visión clara sobre este aspecto. No hay una propuesta de unidad. Deja preveres que una vez pasadas las elecciones, estos problemas van a surgir. Alonso Castillo, Bosé América, Miami